Cuando yo estudiaba en el colegio, cuando mi profesora de historia se refería a la etapa de la independencia, arrancábamos con la llegada de la Expedición Libertadora y San Martín al Perú y terminábamos con la Proclamación de la Independencia en 1821. Eso es más o menos lo que aprendimos en el colegio. Estoy generalizando, por supuesto, lo de la generación de 1970-1980. Si ustedes son espectadores habituales del sucedido en el Perú, sabrán que ese proceso fue muchísimo más largo. ¿No es cierto? Empezó antes de la edad de San Martín y culminó después de Proclamada la Independencia. Supongo que ahora sí se enseña de esa manera en los colegios. En todo caso, los hechos históricos o la interpretación, mejor dicho, de los hechos históricos cambia, como casi todo, a través del tiempo porque se recogen nuevas fuentes, hay nuevos estilos, en fin. ¿Por qué estoy hablando de todo eso? Porque el día de hoy vamos a hablar justamente de eso, de las distintas visiones que se han tenido a lo largo de nuestra historia acerca de la independencia. Es muy interesante este programa, de verdad. Yo soy Nurba Martínez y esto sucedió en el Perú. ¡Suscríbete al canal! La historia, así como la realidad, es una sola, es una serie de hechos objetivos. La diferencia radica en cómo vemos estos hechos, ¿no es cierto?, en cómo los interpretamos. Así también los historiadores, los científicos sociales, antropólogos, sociólogos, tienen diferentes interpretaciones de la historia a lo largo del tiempo. Las interpretaciones varían en función de nuevos descubrimientos, la cultura de la época, los estilos, etc. Es decir, cada generación tiene su propia aproximación a los hechos históricos. La historiografía, y esta es una palabra que vamos a usar a lo largo de este programa, es el estudio de cómo se ha escrito la historia a través del tiempo. Una suerte de valoración o evaluación de lo que los historiadores han desarrollado a partir de un hecho histórico, en este caso, de la independencia del Perú. La idea es que cada generación intelectual construye una reinterpretación de los grandes hechos que constituyen, que jalonan la historia en general, la historia de los incas, algunos, pero en este caso, la historia republicana. Entonces, cada generación ofrece una nueva interpretación de los grandes hechos, de la guerra del Pacífico, de la independencia ahora, porque se acerca el Bicentenario, pero la guerra del Pacífico como clásico. Y también sobreleguía, y bueno, estas nuevas interpretaciones normalmente se enlazan a través de generaciones intelectuales que van debatiendo entre ellas. Entonces, queda una interpretación de la generación del centenario. Unos años después, en ocasión de una revisión de los temas de la independencia, se ofrece una interpretación diferente a la de la generación del centenario, normalmente debatiendo con ellos. Luego de la pandemia del COVID-19, seguramente las nuevas investigaciones se enfocarán en temas como la historia de la salud, de la ciencia o de las grandes catástrofes económicas. Entonces, las generaciones van debatiendo unas con otras, ofreciendo diversas interpretaciones de los grandes hechos. ¿Qué motiva a las generaciones intelectuales a ofrecer una nueva versión? Los motiva la realidad que están viviendo. Hoy en día, ante la gran crisis sanitaria, no te quepa la menor duda que los estudios van a enfatizar en epidemias, en resistencia ante desastres, ante crisis. Esos serán los estudios de los próximos años, de todas maneras. Y así, cada generación intelectual responde a su época, elabora ideas para afrontar su época y con esas ideas interroba al pasado. Cada época tiene sus problemas, sus retos, sus preguntas históricas, sus élites intelectuales también y otros sectores que pueden estar excluidos pero que reclaman representación. O sea, hace 100 años atrás, a nadie se le hubiese ocurrido averiguar qué hacían las mujeres en la independencia. Porque era una sociedad patriarcal, donde eso no les interesaba, pues, ¿no? Y han sido las mismas mujeres las que se han movilizado reclamando una representación. Igual pasa con los afros, ¿ah? La pregunta de qué estaba pasando con los afros en la independencia, qué hicieron, tiene que ver también con una movilización y una organización que exige una representación en la nación y en la historia nacional. Abordar la historia de la independencia vista desde el lado peruano nunca fue tarea fácil, porque a diferencia de nuestros países vecinos, el Perú era el centro del poder español en Sudamérica. La independencia siempre fue un tema complejo en el Perú, porque era muy evidente que no teníamos héroes nacionales. Que los principales protagonistas peruanos, pues, habían tenido una trayectoria controvertida, también por decirlo de alguna manera. Dado ello, la interpretación de la independencia siempre fue compleja. Si tú lees la historiografía de los países vecinos, en todos los países vecinos es una guerra de ellos contra el virreinato del Perú. Y finalmente ellos, Chile, Argentina, Colombia, etcétera, vencen al virreinato del Perú. Entonces, el virreinato del Perú en las historiografías de los países vecinos era como el villano, ¿no? Y, bueno, escribiendo desde el Perú cómo situarse. Entonces, siempre fue un desafío para la historia peruana ofrecer una interpretación patriota de la guerra de la independencia. El 28 de julio de 1821, San Martín proclamó la independencia y una semana después se inició el protectorado, es decir, el gobierno de San Martín en el Perú. Hay una controversia desde que San Martín establece el protectorado. ¿Cuál es esa controversia? Es, la independencia del Perú ha sido conseguida por los peruanos o fue conseguida básicamente por la ayuda de los extranjeros. Porque hay un conflicto sobre quién tiene que manejar el poder. San Martín desconfía de los criollos y no los pone en los puestos claves y empieza a haber en la prensa una discusión sobre que los peruanos no están aptos para alcanzar la libertad y, por lo tanto, no deberían gobernar. Y los peruanos empiezan a escribir en la prensa también diciendo que eso no es cierto, que ha habido rebeliones e incluso empiezan a hablar de Tupac Amaro, como un antecedente de la lucha de los peruanos por la independencia. Otro tema importante en el nacimiento de la República fue el establecimiento de fechas celebratorias. Los fundadores de la República, es decir, desde José de San Martín, pasando por los constituyentes de la primera constitución que tuvimos en el Perú, ellos consideraron que era indispensable establecer fechas que permitan recordar a los peruanos y peruanas que estábamos haciendo un cambio distinto de la situación política que se estaba viviendo. El Estado peruano, desde la época del protectorado, ha establecido una jerarquía y dentro de esa jerarquía se definió finalmente por el 28 de julio y se dejó de lado la celebración de la batería de Cucho, la instalación del Congreso Constituyente, la jura de la independencia en Tujillo, que de hecho, si uno ve las fechas de fiestas patrias en el 19, en los primeros años de la República, ve que es bastante amplia, pero se va reduciendo y las fiestas nacionales se reducen básicamente a 28 de julio y la batalla de Cucho. Aunque, repito, el protagonista, la fecha más importante es el 28 de julio. Yo diría que esa fecha, el 28 de julio, tiene muchas fuerzas desde el inicio y habría que entenderlo porque muchos de los primeros gobernantes peruanos, primeros militares, estoy hablando de Lamar, de Gamarra, de Santa Cruz, fueron generales que lucharon con San Martín. Al final, la fecha de celebración del 28 de julio fue la que se mantuvo y obtuvo consenso. Las otras fechas, como la instalación del Congreso Constituyente, no duró mucho tiempo. Y eso que en las discusiones y en los debates de la época, se menciona que esa debería ser la fecha que había que recordarse, porque los peruanos se gobernaron, empezaron a gobernarse ellos mismos. Y no el 28 de julio porque, claro, San Martín es extranjero. Desde el principio, cuando se establece un calendario cívico, que es un calendario para celebrar las fechas o hitos indispensables de la independencia, se pensaba en recordar fechas que tenían que ver con el arribo de José de San Martín a los puertos del Perú, el hecho de que los distintos pueblos se fueron declarando independientes, hasta también, por supuesto, la fecha de Lima, la del 28 de julio, la del 15 de julio también, la de la Cabildo, y las demás fechas que tenían que ver con hitos de batallas centrales. Todo eso ha sido un proceso de construcción ya en el periodo de Monteagudo, es decir, en el gobierno del protectorado. Se tenía incluso fechas celebratorias más numerosas que las fechas del calendario religioso, porque había este enfrentamiento o tensión sobre qué es lo que el pueblo debía celebrar. Solamente las fechas religiosas y ya no las fechas políticas que tenían que ver con España, sino más bien ahora tenía que ver con la celebración de las fiestas patrias. Incluso la propia constitución, la primera constitución del Perú estableció dos aspectos clave. Primero, que hayan establecido la educación como un derecho, una necesidad y un derecho. Y segundo, que se establezcan fechas conmemorativas para recordar los principales momentos que dieron lugar a la fundación de la República. No se muevan, volvemos enseguida para hablar de la independencia como revolución. Otra idea muy importante que se destacó desde los inicios de la República fue darle a la independencia el carácter de una revolución. Yo creo que lo que hay que tener en cuenta es algo que creo que se ha olvidado, cualquiera que sean las narrativas de las últimas décadas. Y es la idea que la independencia fue una revolución. Esto estuvo bien claro para la gente que estuvo viviendo el momento, sobre todo cuando llegó San Martín y luego, cuando se formó el primer congreso constituyente y luego la primera constitución en el año 1823. Y todavía, obviamente, no se habían ido los españoles, todavía estaba el irrey en la sierra. Todavía no había pasado la batalla de Ayacucho. En periódicos o discursos oficiales hablaban de esta experiencia como una revolución. De hecho, Montiagudo, Bernardo Montiagudo, fue quien mejor hizo una teorización sobre el concepto de revolución, tanto en el Censor de la Revolución en Chile como en el Pacificador del Perú, el primer periódico patriota, que se publicó en Lima. Bernardo de Montiagudo era el verdadero brazo ideológico de San Martín. Fue él quien, a partir de la experiencia del Río de la Plata y Chile, sustentó la idea de la independencia como una revolución. La revolución hispanoamericana es un hecho que viene determinado por las teorías del progreso en la política, de tal modo que ya en Europa la revolución francesa cumple con ese cometido y en América, Estados Unidos, también ha evolucionado hacia ese tipo de experiencia política. De tal manera que los pueblos hispanoamericanos ya, a partir de 1810, tienen la necesidad de seguir ese rumbo del progreso. En 1818, José de la Arriba Agüero, quien se convirtió después en el primer presidente del Perú, publicó una manifestación histórica y política de la Revolución de América, más conocida como las 28 causas que justifican una revolución, una separación de España. Las 28 causas de Arriba Agüero tienen que ver con una crítica muy feroz a la política española, tanto en la época del absolutismo como en la época liberal. Para Arriba Agüero, como también lo va a ser para Bernardo Montiagudo, los peninsulares tienen un comportamiento con respecto a América de sometimiento permanente, de una forma de tenerlos en una dominación, aunque haya absolutismo o liberalismo. De tal modo que ellos dos consideran que, a pesar de que el experimento liberal español es un avance en el proceso del logro de libertades, esas libertades no son aplicables para el caso hispanoamericano. En 1822, tras la salida de San Martín, se instaló el primer Congreso Constituyente. Desde ese momento, ya se estaba escribiendo la historia de una independencia que todavía estaba en marcha. En los primeros decretos, lo que hizo ese Congreso fue reconocer ciertas luchas anteriores como parte del proceso de la independencia. Es decir, hubo, por ejemplo, reconocimiento a los líderes, aunque no todos, de la revolución del Cusco de 1814, o sea que la gente que estaba fundando la República literalmente apenas se formó este Congreso, ya estaba reconociendo claramente la ruptura. Como sabemos, los primeros 50 años de República, el Perú estuvo gobernado por caudillos militares. Muchos de nuestros primeros caudillos reclamaban refundar la nación con el término revolución. Recordemos que los militares entraron al poder y ahí se disputaba quién realmente iba a ser el heredero de esta independencia y refundaban y tenían este lenguaje fundacional como Gamarra, que apelaban a una serie de hitos, incluso con la mitología épica, como se asociaba en asociaciones de Gamarra con el dios Marte, el dios de la guerra. Y hablaban de la refundación, sobre todo en el periodo de la Confederación Perú Boliviana. Era un lenguaje de revoluciones y refundaciones. Toda revolución cambia los nombres de los lugares y las cosas, cambia el nombre del tiempo, cómo se va a llamar el tiempo, lo hizo la revolución francesa también, año primero, año segundo de la República. Lima fue rebautizada como la ciudad de los libres y eso se ha olvidado. ¿Acaso te enseñan en el colegio que Lima fue la ciudad de los libres con la independencia? Entonces, luego, Magdalena se rebautizó como el pueblo de los libres y luego volvió a su nombre Magdalena, pero quedó la parte que llamamos pueblo libre, pero hubo una reticencia. O sea, la plaza de armas se llamó la plaza de la independencia. ¿Por qué la volvemos a llamar la plaza de armas? O sea, eso te está diciendo que los actores revolucionarios quisieron hacer ese cambio. En la fortaleza del Real Felipe también se produjeron cambios de nombres. La misma fortaleza se convirtió en el castillo de la independencia. Al baluarte del rey se le llamó Manco Capac. El de la reina se convirtió en baluarte de la patria. Y el fuerte San Rafael pasó a llamarse Castillo de Santa Rosa, entre muchos otros cambios de nombres. También muchos renombres y a veces nombres de pueblos y villas y ciudades del Virreinato que se iban adheriendo a la causa independentista. Entonces, ahí se rebautiza en ese sentido el Virreinato para, por un lado, marcar... Recordemos que la guerra continuaba contra los realistas. Entonces, por un lado, era una forma de marcar una identidad asociada a la causa independentista y enfrentada al bando enemigo, a los realistas. Por otro lado, era una forma de imaginar un futuro nuevo para una nueva comunidad política. Pero los cambios de nombres se produjeron incluso antes de ser una república. Por ejemplo, en 1812, con la constitución de Cádiz. Y también se habían empezado a cambiar los nombres de los lugares que tenían una connotación monárquica absolutista por nombres asociados a una nueva era liberal de monarquía constitucional de acuerdo a la constitución de Cádiz. La plaza mayor, la plaza de armas, se rebautiza ya en ese momento plaza de la constitución. En la revolución del Cusco de 1814, también ocurrió lo mismo. Lo primero que hace la revolución cuando toma el poder es cambiar la idea del tiempo. El calendario crea el año primero, crea símbolos, banderas de esa revolución. Y lo que hizo, por ejemplo, lo que hicieron los revolucionarios del Cusco en 1814, es crear esos símbolos y crearon un calendario. Como no existía todavía una entidad que fuera el nuevo país que ellos querían crear y todo estaba en proceso en el Cusco en 1814, se empezaron a escribir los decretos como 1814, año primero de la libertad. Así lo llamaron. Es más, yo encontré evidencias de campesinos de la zona de Ayacucho, en San Miguel, en el distrito de San Miguel, que se referían que ellos habían luchado en estas batallas a favor de los patriotas en 1814 y reclamaban la exoneración de tributos indígenas. Esto era el tributo indígena, esto fue en 1827. Dijeron que habían dado su sangre por la patria desde el año 14. Y el prefecto corroboró que efectivamente habían hecho eso. No se sabe muy bien cuándo dejó de utilizarse el término revolución para referirse a nuestra independencia. Yo, por ejemplo, nunca en el colegio me enseñaron la independencia como una revolución, digamos la independencia en el momento de la edad de San Martín. Nosotros simplemente poníamos en título la independencia del Perú, es como... En cambio, si tú vas a México, si tú vas a Argentina, a Venezuela, cualquier otro país, se refieren a su proceso de independencia como la revolución. En Estados Unidos también dicen la revolución y nosotros no. A lo largo del tiempo se han producido relatos locales y hasta regionales que nunca formaron parte del discurso oficial. Yo estoy estudiando que en el Cusco, por ejemplo, en la época de la confederación había claramente un intelectual que estoy trabajando, José Palacios, que había planteado justamente que Tupac Amaru fue el iniciador de la independencia y así, así por el estilo. Pero nunca se oficializó en el discurso de la enseñanza escolar y el discurso público oficial del Estado hasta que vino Velasco. Sí, habría que decir que empiezan a haber, sobre todo en regiones, estudios sobre la independencia donde se da fuerza la idea de la participación de los peruanos. Ahorita se me inventa a la mente un texto sobre Trujillo, perdón, sobre la libertad, donde se muestra la importancia del norte para la independencia del Perú. Hay estudios que están mostrando que es una historia más compleja, que no solo se define por San Martín, pero habría que decir que eso no cambia el discurso oficial. Al volver, hablaremos de la obra del chileno Benjamín Vicuña Maquena. Más allá de las visiones que tuvieron los fundadores de la República, del discurso oficial o de algunas publicaciones que no tuvieron la debida trascendencia, quien realmente llenó un vacío en la historiografía peruana de la independencia, fue un historiador y político chileno. Benjamín Vicuña Maquena, que en el año 1860, publicó La revolución de la independencia en el Perú, desde 1809 a 1819. Hasta ese momento nadie había escrito nada sobre la independencia, lo único que existía eran unos breves apuntes cronológicos de un historiador, Córdoba y Urrutia, que escribe las tres épocas del Perú. Pero básicamente la obra con que se inicia la discusión sobre la independencia peruana es de Vicuña Maquena, la revolución de la independencia en el Perú. Vicuña Maquena era un político liberal, que había llegado exiliado al Perú a finales de la década de 1850. Vicuña Maquena viene exiliado a Lima y se escribe en el comercio unas notas criticando una publicación de Cochrane, marino inglés que formó parte de la expedición libertadora, donde se le quitaba valor o importancia a la participación de peruanos, de chilenos. Entonces él se pone en el proyecto de criticar esas ideas y defender la participación de los patriotas en la guerra. Él escribe esta obra con 29 años, o sea, una precocidad que realmente sorprende, cómo pudo tener este tipo de talento como para llegar a formular una concepción de la independencia peruana que prácticamente la estaba conociendo. Lo que hizo Vicuña Maquena fue destacar lo que hicieron los peruanos antes de la llegada de San Martín. Y pareciera que entre los peruanos, entre los años 30 hasta los años 60, hay una especie de concepción de que no participaron en la independencia, de que pocos hicieron, y que todos lo hicieron los ejércitos expedicionarios. O sea, ya entonces está existiendo esto lo que nosotros contemporáneamente vamos a llamar la independencia concebida. Entonces Vicuña Maquena, ante este vacío, él trata más bien de demostrar que en el proceso de la revolución de la independencia hispanoamericana que él sitúa en el año 1810 con el establecimiento de las juntas autonomistas del Río de la Plata y de Chile, el Perú no estuvo ajeno a este tipo de experimentos. Esa es su gran revelación historiográfica. Él demuestra cómo los peruanos participaron también en este tipo de intento de formar juntas de gobierno o de al menos rebelarse contra la dominación española. Lo que él trata de demostrar como toda la historiografía liberal del siglo XIX que el Perú antes que llegara a San Martín ya había luchado por su dependencia en forma de rebeliones o también de forma ideológica. En su libro lo que se va a ver y de hecho su libro acaba años antes de que llegue a San Martín acaba en 1819 si mal no recuerdo pero a él le interesa ver atrás quiénes son lo que diríamos nosotros los precursores de la lucha por la independencia. Vicuño Maquena no sólo se remonta hasta 1810 sino incluso hasta 1805. Él es el primero que nos habla de la conspiración abortada de Aguilar Yubalde en el Cusco. También comienza a escarbar en hechos que hasta ese momento habían casi pasado desapercibidos o menos valorados por la historiografía como las conspiraciones de los médicos de San Fernando en la Universidad de San Marco de Lima o las conspiraciones de Mateo Silva el abogado. Construye un marco cronológico muy interesante que vincula incluso lo de Guánuco Tacna en Cusco en fin todo lo que actualmente nosotros manejamos pues él lo está enhebrando en esos años. En realidad trata de rescatar la contribución peruana de la independencia que los propios peruanos no reconocían. Es una reivindicación de San Martín pero también de diferentes movimientos como los de Tacna los de Guánuco o sea Tacna en 1811 1813 Guánuco en 1812 Cusco en 1814 donde hubo juntas y manifiestos algunos más rupturistas que otros pero que los propios peruanos a veces no sabían valorar y esa esa idea de que la independencia fue una revolución estaba muy clara en este recuento. En ningún país de Sudamérica se encarnó más hondo el espíritu de rebelión desde los primeros días de la conquista que en el Perú. Desde Gonzalo Pizarro a Tupac Amaru desde Hernández Girón a Salcedo desde el traidor Aguirre a Pumacagua apenas puede decirse estuvo extinguida la antorcha de la discordia intestina en el vasto virreinato que dominaron con mano tan severa el sombrío don Francisco de Toledo y el rigurosísimo conde de Lemos Benjamín Vicuña Maquena. Es muy interesante el trabajo de Vicuña Maquena porque como dice por ejemplo el historiador Víctor Peralta Maquena se adelantó muchísimo a lo que se trabajaría años después de hecho a lo que se sigue trabajando ahora y mucho que fueron las rebeliones previas a la etapa de San Martín y Bolívar. Bueno pues Vicuña Maquena vivió muy próximo a los hechos sobre los que escribe de hecho realizó entrevistas a los protagonistas o testigos de los mismos y eso ayudó mucho a su investigación eso de hecho es historia oral aunque él dice que utilizó ese método porque no consiguió documentos. Le gustaba ver los archivos revisar los papeles conversar con la gente sobre todo de las generaciones que habían luchado en la época de la independencia él va a señalarnos en su prólogo que no ha conseguido fuentes escritas que es uno de los grandes problemas de ese momento para poder escribir una historia en el Perú sino que él ha tenido que recurrir a fuentes orales a los propios actores y protagonistas de la independencia quienes le han contado todas estas cosas y él las ha vertido en este libro. Va a ser un libro en base a archivos personales correspondencias y sobre todo testimonios orales de aquellos militares y personas que para mediados del 19 todavía estaban vivos que habían participado en la independencia. Si bien Maquena es el primer hito de la historiografía peruana en relación a la independencia Mariano Felipe Pasoldán fue el segundo de hecho la obra de Pasoldán fue digamos importantísima durante más o menos un siglo eso sí las obras de estos dos autores están más bien contrapuestas ¿por qué? En primer lugar porque el uso de fuentes en cada caso fue diferente Maquena utilizó como ya les dije fuentes directas no es cierto entrevistas a protagonistas o testigos en cambio Mariano Pasoldán utilizó más bien cosas que ya estaban escritas documentos él consideró que aunque sin mencionarlo que la obra escrita por Vicuña Maquena no era una obra creíble verídica porque no estaba basada en fuentes en documentales sino estaba hecha a partir de historia oral de tal modo que ese es uno de los grandes de las grandes discrepancias de esta primera forma de escribirla de narrar la independencia del Perú o te vas por el lado de la oralidad que es lo que los testimonios de los protagonistas que es Vicuña Maquena o te vas por el lado de la documentación de los papeles que es lo único que sustenta un hecho verídico según Pasoldán En el siglo XIX la visión de la independencia está muy marcada por el positivismo y tanto Mitre en Argentina como Pasoldán en el Perú y otros autores hacen una historia de personajes y es una historia muy marcada por la vertiente política y la vertiente militar y es una historia de héroes de personajes que como digo pertenece a la corriente positivista Pasoldán como es un peruano el que lo dice también eso va a su favor en una historiografía muy nacionalista la historiografía positivista tenía que ser nacionalista y eso solamente lo podía hacer un peruano según todos los indicios de hecho la tesis de 1910 de José de la Rivaguero la historia en el Perú cuando se dedica al análisis de la obra de Pasoldán que marca para él también el momento digamos cumbre del análisis historiográfico dice José de la Rivaguero que no va a analizar Vicuña Macuena porque es un historiador extranjero entonces que realmente no le gustaba tampoco la forma historiográfica como Vicuña Macuena había planteado su trabajo de tal modo que de Baguero en cierto sentido refrenta lo que dice Pasoldán Volvemos con lo último del programa Mariano Felipe Pasoldán fue un importante historiador y geógrafo peruano que en 1868 ocho años después que Vicuña Macuena publicara su libro sobre nuestra independencia comenzó a publicar su monumental obra Historia del Perú Independiente En el caso Vicuña Macuena es una interpretación liberal que busca dar fuerza a este discurso nacional sobre cómo se forma la nación empujada por los ideales de la libertad más bien en el caso de Pasoldán encontramos una visión diríamos que oficial de la historia de la independencia peruana oficial oficial en qué sentido porque se da fuerza se conmemora a la figura de los libertadores como que ellos definen la independencia en ese sentido la conmemoración de la independencia es el 28 de julio de 1821 y ese fue la conmemoración que tuvo éxito finalmente él inicia su libro básicamente con la expedición libertadora y le dedica pues unos párrafos a lo que pasó atrás las rebeliones de inicio del siglo XIX la de Cusco la de Huánuco y bueno él dice bueno los peruanos intentaron luchar por la independencia pero finalmente poder realistar demasiado poderoso militarmente y no pudieron hacer nada como estamos viendo la celebración o conmemoración de nuestra independencia el día 28 de julio de 1821 se fue definiendo desde los fundadores de la república pero es con Mariano Paz Soldán cuando ese discurso oficial se une al discurso académico historiográfico por eso muchos de nosotros y los libros del colegio señalan esa fecha como la más importante si bien hoy la historiografía de nuestra independencia también recoge que la etapa previa y posterior fueron igualmente importantes veremos qué pasa en el futuro cuando lleguemos al tricentenario de nuestra independencia en otros países de América Latina las fechas de conmemoración de la independencia no se da realmente en la jura de la independencia sino se da en las primeras rebeliones en 1810 pero bueno para empezar recordemos que las conmemoraciones del bicentenario en los otros países vecinos se han dado en el 2010 en el Perú es 2021 claro todo eso es bastante artificial para ser sincero porque esas primeras rebeliones o formación de juntas todas se hicieron en nombre del rey de Fernando VII la del 28 de julio de 1821 es una jura de la independencia pero no es claramente la que define la independencia eso va a ser todavía en 1824 en la batalla de Ayacucho una fecha que nosotros nos conmemoramos como bueno no se conmemora como de la misma forma que el 28 de julio Paso Aldampo es el primer historiador que peruano que funda una narrativa sanmartiniana de la independencia pero que a diferencia de Vicuña Maquena desmerece los propios aportes peruanos entonces lo irónico es que Vicuña Maquena fue pues un defensor de la idea de que el Perú tuvo una contribución importante un defensor de la idea también de la contribución de San Martín y de la idea de llamar al Perú una revolución dar la independencia al Perú una revolución el Perú había dado repetidas y muy palpables pruebas del deseo que tenía por su independencia pero la falta de unidad en sus planes la escasez de luces y los ningunos elementos de guerra hicieron inútiles los esfuerzos Mariano Felipe Pasoldán en 1869 un año después de la publicación de Pasoldán el ideólogo liberal Francisco Javier Mariategui publicó sus anotaciones a la historia del Perú independiente de don Mariano Felipe Pasoldán esto fue una crítica a la obra de Pasoldán Mariategui era un prócer de la independencia partidario de la república y miembro del primer congreso constituyente además de ministro de estado señala que gran parte de la digamos forma de interpretar la independencia que ha tenido Pasoldán está tergiversada por precisamente esa documentación que solamente relata los hechos oficiales de la 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 la versión san martiniana pero que oculta la participación peruana de por ejemplo de personajes como él o de otros que participaron en conspiraciones sin necesidad de estar relacionados con la expedición libertadora el historiador que realmente introduce el debate de la participación en la historiografía peruana es Francisco Javier Mariategui que el año 1869 escribe una refutación a la historia del Perú independiente de Mariano Felipe Pasoldán donde realmente deja la participación popular como en el tacho no existe y ahí Francisco Javier Mariategui que él había luchado por la independencia escribe lo que yo considero el alegato más interesante de corte incluso sociológico sobre la participación popular que no se ha repetido yo creo que en la historiografía después él planteó un debate y en ese tiempo se debatía hemos olvidado del debate asevera el señor Pasoldán que San Martín con la creación de las guerrillas dio lugar a que la opinión se pronunciara por la causa de la libertad podrían haberse formado las guerrillas sin estar formada la opinión no empezaron cuando apenas había desembarcado San Martín y ni Navilca o Avique Jiménez y otros no se levantaron cuando San Martín no acababa de desembarcar San Martín no formó la opinión pública del Perú ni sus medidas la formaron formada estaba desde el año 1810 y lo comprueban los procesos de los patriotas los destierros y prisiones que sufrieron y la pura e inocente sangre que en los cadalsos derramaron Francisco Javier Mariate a inicios del siglo XX antes de llegar a las celebraciones del centenario de nuestra independencia se empezaron a producir estudios sobre las rebeliones de inicios del siglo XIX es así que para el centenario de la rebelión de Huánuco en 1912 y el centenario de la rebelión de Cusco en 1914 el destacado historiador Luis Antonio Eguiguren publicó varias investigaciones alrededor de estos acontecimientos la primera monografía sobre la revolución del Cusco es una monografía premiada por vamos a decir un concurso para estudiar los estudiantes de colegio empiezan a surgir estudios más importantes en el sentido de que se basan en fuentes sobre la rebelión del Cusco o sea tiene que ganó un premio además pero él tiene también otros textos sobre otras rebeliones le empieza a escribir sobre ello llamado al Cusco Pumacagua que estaba en Urquillos y que siendo cacique de Chincheros tenía gran ascendiente sobre los indios sintió en su corazón todas las amarguras que padecían los de su raza pidió la bendición al superior del convento de nuestro padre San Francisco de la población de Urquillos abandonó las comodidades de su hacienda Tola y tornó a estrecharse en un abrazo de solidaridad fraternal con sus amigos Los Angulo Luis Antonio Egigure creo que hoy hemos podido comprender por qué las niñas y niños peruanos de distintas generaciones cuando hablamos de independencia privilegiamos la figura de San Martín y el 28 de julio de 1821 como el acontecimiento más importante de todo ese proceso ahora sabemos que hay mucho más detrás del proceso de la independencia antes y después del 28 de julio de 1821 la historia como todo en la vida es un proceso dinámico no es un proceso estático todo depende de cómo miremos los hechos en función de lo que seguimos aprendiendo no es cierto bueno pues nos vemos en la próxima ¡Gracias! Gracias por ver el video.